Hombre, no seas tan casual, ya dame una pachurrada. Ya calman mi cenizo, ya me chiflen cada mierda. Es el hombre que se separa y de su casa se aleja. No es posible vayan a centrarse mujer como la hija. Solo que sea muy legal, pero ya no lo haga por el miedo. ¿Alguno que sea de tierra caliente? Sí. La mujer que quiere a dos, los quiere como hermanitos. Uno le atiza el focón y otro le pinta palitos. Uno se come la carne y el otro se bebe el caldito. Los muchachos más que nada. Ahí después les gusta, y les digo yo al ritmo de, de las mochas chichis. Tan 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 la que chichita rita Yo no me habla de chichi Cervazo de chichi Ya le hechato la cabeza que vuelve a la mordida ¿Y si yo no cojo las preñadas? Es lo que me ha sucedido Teniendo la verga gente El bebé me la ha mordido ¿Cuál era el de las combas? Se llama Cuchitlán A ver Por eso, pero no lo había grabado Dice Cuchitlán de las combas Con su comida preferida Una rama de pasote Que manteca ni que nada Pero allá por la madrugada Pedorrera de la chingada